No hay día en que en los diarios franceses no aparezca el nombre de un joven chileno de 26 años, a quien acusan de ser el presunto culpable de la desaparición de una joven japonesa de 21 años llamada Narumi Kurosaki. Las sospechas recaen sobre el chileno ya que él sería la última persona en haberla visto con vida. Aunque el caso lleva varios días en las portadas, esta semana recién se conoció un nuevo antecedente. Nuestra corresponsal en Francia maneja esa información clave basada en el relato de una amiga de la joven desaparecida. Esta chica dice que ella habló con el chileno después del 4 de diciembre, la fecha de desaparición de la japonesa, y él le dijo que como era tan cercano a esta japonesa, de hecho fue él el que le explicó que la chica había desaparecido, y le dijo que como él era tan cercano de ella le daba miedo de que apareciera como uno de los sospechosos, pero él le dijo este no es mi problema. En esa conversación, él le dijo que había tenido alguna discusión, que la había visto, ¿le habría comentado algo así? No, la chica no dice nada que el joven le haya comentado eso, de que haya habido una pelea o algún problema. Él, sin embargo, le dijo que había estado con la chica ese día, pero le dice justamente que a él le da miedo que lo involucren, que él no tiene nada que ver en el asunto, pero ella no le menciona que, como se llama, que hayan tenido algún problema o alguna discusión. Pero también hay otros testimonios que, según la policía francesa, apuntarían al chileno como el principal sospechoso. Han realizado varios reportajes en la residencia universitaria donde vivía la joven japonesa, y por ejemplo, hay un testimonio de Pradixian también, de una persona a quien nombran Eric, su verdadero nombre de 19 años, que era vecino de la habitación de la japonesa en el primer piso de esta residencia universitaria de la Boulogne, de Sansón. Dice, era un grito que congelaba la sangre, y que se sintió toda la noche, del 4 al 5 de diciembre, entre las 3 y las 4 horas de la madrugada, dice el joven. Eso me despertó. Yo salí, me pasié por el pasillo y subí algunos pisos, dice este chico, pero no había más ruido. El joven estaba convencido de que ese grito no venía de la habitación de Narumi, pero cree que de más abajo, y justamente más abajo, y justamente, exactamente, y justamente más abajo es donde se encuentra esa salida trasera de esta residencia, que es donde se encuentran esos restos de, dice, de un rato, ¿qué es lo que eran las trazas? ¿De qué eran las trazas de ADN o de sangre? ¿Sangre debe ser? De sí, de ADN. Esa, es justamente esa salida trasera de donde se habrían encontrado esos restos de sangre, y que la justicia todavía no entrega los resultados de los análisis de ADN. Otro de los testimonios es el de esta joven francesa, quien vive a pocos metros del lugar donde vivía Narumi. Bueno, yo, en la noche de dimanche o lunes, a las 3 de la mañana, he escuchado un grito de angustia, muy fuerte, muy libre, y regular. Para la justicia francesa, todos los dardos apuntan a nuestro compatriota, ya que al entrevistar a los amigos de Narumi, ellos declararon haber visto actitudes extrañas, como este mensaje de chat enviado por el joven a sus cercanos, cuando Narumi se desaparece, o este mensaje de video donde él le hace una clara advertencia a la joven sobre actitudes que ella tendría y que no le gustaban. Hoy son muchas las dudas que tiñen lo que parecía una historia de amor sacada de la mejor película romántica. El estudiante chileno de ingeniería habría conocido a Narumi en Japón, donde estudiaba becado. La simpatía y espontaneidad que la joven muestra en sus videos, según quienes lo conocieron, habría conquistado al chileno. Desde el día que se conocieron, su relación ante los demás era puro amor, y así quedaba reflejada en las redes sociales. Tanto así que Narumi habría visitado Chile. En algunos videos aparece junto a él en parajes de nuestro país. Todo parecía color de rosa hasta que ella viajó a Desacombe, en el este de Francia, para estudiar el idioma. La relación continuó a distancia, pero con altibajos, hasta que el joven de 26 años entregó este extraño ultimátum a la joven japonesa, dando a conocer cosas que no le gustaban de ella. So, the statement said that the conditions are applicable, some of them for her whole stay in France, and some others actually forever. And the statement is the next. If Narumi can follow those conditions for two weeks, two weeks from now, it's Wednesday 7, I will leave the conditions without any effect, effective immediately from that point. En diciembre pasado, el joven chileno habría viajado a Francia a reunirse con Narumi, como lo cuentan los diarios franceses. Su itinerario, el día de la desaparición de la joven, habría sido arrendar un auto en Suiza, y después la pareja habría comido en un restaurante. Según el GPS, el auto habría recorrido el bosque de Chaus, lugar que habría sido ya rastreado por perros policiales. Aquí comienza el enigma policial, ya que sería este punto donde se le pierde el rastro a la joven. Mientras esto ocurría en Francia, en Chile los medios japoneses se trasladaron a nuestro país para investigar al joven e intentar ubicarlo en su domicilio de la cuarta región. El equipo de nuestro canal también fue en su búsqueda y encontró a familiares del joven en la serena. De momento, la Corte Suprema rechazó la solicitud de extradición, por lo que el ex de Narumi sigue con orden de arraigo, un caso que cada día va sumando nuevas aristas, hipótesis que cobran vida en el otro lado del océano y que pretenden dar con el paradero de Narumi, mientras su familia en Japón sigue con los ojos puestos en Chile. ¡Gracias!